¡Bienvenidos, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el día de hoy, hermanos? Se viene hoy un día de lo más, más, más intenso, amigos míos. En efecto, hermanos, hoy, aquí y ahora, empieza la trepidante batalla contra el señor XXXXXXL, amigos míos. Hoy me ha llegado un mensaje al teléfono. La verdad que es un mensaje, el cual era básicamente lo que estábamos esperando. Un desliz, un chivatazo, un X, un Y para poder actuar. Importante que sepáis una cosa. Hoy vamos a empezar, vamos a estar en una misión en la cual posiblemente podamos perder la vida. Todos y cada uno de nosotros. Tenemos que tener en cuenta de que probablemente los peligros que conlleve esto sean muy grandes. No sé, sean de que sean, no de tu nombre, idiota. Es que ¿para qué te pones ese nombre de mierda? Bueno, tus padres te lo pusieron, ¿no? Te lo pudieras haber cambiado cuando eras más mayor porque es que, madre mía, vaya mierda de nombre. Amigos míos, me ha llegado el siguiente mensaje. Buenas noches, señor tortuga. He recibido el chivatazo de que hoy saldrá un cargamento de uranio con el que el señor nadie piensa acabar su explosivo nuclear. Voy a necesitar que interceptes esa furgoneta y te hagas con el lunario que va de camino a su base. En breve te mandaré ubicación de dónde estará. Esto pueden ser varias cosas. O una trampa, que no sería la primera vez que ocurre, o la cruda realidad y verdad de todo. Entonces, obviamente vamos a ir. Porque aunque sea una trampa, yo estoy preparado para dar plomo hoy, ¿vale? Entonces, lo importante es que todos tengáis vuestros asuntos bien cerrados, porque puede que hoy no volváis a la ciudad. ¿Ha quedado claro? Sí, capitán. ¡Claro, mi capitán! ¡Clarísimo! Bien. Primero vamos a ver el uranio. Lo del tema del uranio. Y si vemos que es factible robarlo, lo robamos y luego vamos a destruir el misil. ¿Vale? Perfecto. Bien. O sea, tengo una pregunta. ¿Qué? Si robamos el uranio, no pueden mandar misil, ¿no? No, pero puede pedir más uranio. Claro, puede pedir más. Sí, sí, eso lo tengo claro. Por eso. Ok. Otra pregunta. No es solo robar un uranio, sino es robar un uranio y destruir el misil. ¿Qué pasa? Papá, una pregunta. ¿Cómo sabemos qué es el uranio? Porque pone uranio en la etiqueta. Tonto. ¿Cómo sabes que son espaguetis? Pues porque ponen espaguetis, ¿no? Gracias. Bueno, y porque son alargados y de pasta, ¿no? ¿O qué? Tonto. Entonces, el tema es, vamos a ir ahí y vamos a destruir el misil. Una vez destruyamos el misil, si tenemos el uranio, abuelo, confío en ti para que vagues al aeropuerto y te consigas un avión de carga. Metas el uranio ahí dentro del avión y nos lo llevemos bien lejos de aquí, ¿ok? Haré lo posible, capitán. Bien. Mientras tú robas el avión, nosotros iremos a la base, ¿ok? Y destruiremos el misil, ¿ok? Luego nos reuniremos en el avión, nos montaremos y nos piraremos todos, ¿ok? Tú no salgas del avión. O sea, no despegues hasta que no lleguemos, obviamente. No nos vas a dejar aquí tirados, ¿sabes? Yo cuando usted me lo indique, voy a buscar el avión. Perfecto. Y me quedo ahí. Vale, bien. Tu primera misión, sí. Bueno, ya hiciste una, ¿no? Bueno, pero una más seria, ¿sabes? Ya. Eh, bueno, a ver, la verdad que… Eh, no mucho, la verdad, porque es un tema que ya sabes que… Es peligroso, Zompiá. Es peligroso. Es complicado. Escucha, Ben, que tenemos que hablar una cosa, Ben. Muy bonito, ¿eh? El coche que te has cogido. Ven para aquí. Qué bonito, ¿eh? El coche que te has pillado, Sophie. Un coche que literalmente puedes robar de la calle. Muy bien. ¿Qué hablas? Ese no está en la calle. Pero se puede robarlo, tiene mucha gente ese coche, ¿sabes? Bueno, pero es el más baratito. Bueno, está bien, está bien. Para lo que me alcance. Bueno, escucha, a ver. Eh… Tenemos que hablar una cosa seriamente. ¿De qué? A ver. A ver cómo se lo digo. ¿Extraño? No, es que… Eh… No puedes venir. ¿Cómo que no puedo venir? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no? Porque no puedes venir a la misión. Porque yo ya te he dicho que te compres un coche para que puedas ir tú sola por la ciudad. Porque no… No vas a poder venir. No puedo ir, o sea, mandas a llamar, ibas tú y no puedo ir yo. No, no puedes ir porque es una misión muy peligrosa y… Pues eso, tía, que no puedes venir, ¿sabes? Ya está, punto. Lo he decidido yo, ¿vale? Pero me da igual eso. Que te estoy diciendo que no… Es que no puedes venir, ¿sabes? No puedes venir porque es una misión muy… Muy difícil y muy peligrosa y paso, ¿sabes? De que te metan un tiro, tío. Ya está, punto. O sea, con la policía es una cosa. Las policías son como los de Star Wars, ¿sabes? No dan ni un tiro los pedazos de idiotas. Pero con esto es serio, ¿sabes? Y aquí es complicado, coño. Que no quiero que vengas y punto. Ya está. Ya, pero yo no sabía que íbamos a hacer una misión así, ¿vale? Así que ya te lo digo ahora, que no puedes venir. Ya está. No puedes venir. Te quedas aquí y ya está, tío. Me da igual. Es que no… Es que prefiero que te enfades conmigo, ¿sabes? Prefiero que te enfades conmigo a que… A que vayas a una misión así difícil y con posibilidades de que la palmes, tía, ¿no? No quiero que vayas, ¿sabes? Si me pasa algo a mí o lo que sea, pues mira. Ya está. Pero no voy a vivir con la carga de que te pase algo a ti ni de coña, ¿sabes? Ya está, tío. ¿Y crees que yo quiero vivir con esa carga? No lo sé. Al menos protegerte. Sofi, no te preocupes. Vamos a estar bien, ¿vale? Y ya va a ser todo bien, pero… Es que no, no, no sé. Me da miedo que te pase algo, ¿sabes? Y ya está. Me voy. Me voy. Te quedas aquí. No, dime. Algo. ¿Sabes qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo siento por dentro que eres tú. La dueña de mis besos, la que controla mi cuerpo, la que controla mi tiempo, siguiendo un trazo. Estuviste ahí preocupada, llorando Cuando yo sufrí no encontraba un cambio Cuando quería salir de esta vida, borrarme Tú estuviste ahí pa' quedarte apoyando A este pobre infeliz que estaba pensando A esta vida dar fin Pero estuviste sacando lo mejor de mí Por eso seguí luchando Ella se llama Sophie La mujer que más amo Porque tú La duende ante mis besos La que controla mi cuerpo La que controla mi tiempo siguiendo un trasero Vale ¿Estáis listos, chicos? Estamos listos Sí Ya está, ya se ha quedado allí, tío Y... Pues nada, tío Así no correrá peligro y ya está, tío O sea, no, cómo iba Es que cómo iba a venir a la misión esta O sea, esta está Si piensa que la voy a dejar de venir, ¿sabes? Ay, Dios Qué loco ¡Uy! Mensaje, chaval ¿Qué pasa? ¿De quién? ¿De qué? Del teléfono este El cargamento saldrá a las 22 Del aeropuerto de Los Santos Acaba de aterrizar el avión Que lo transportaba Una vez cruce las puertas del aeropuerto Saldrá rumbo a la base subterránea En ese trayecto tendrás que interceptar desde allí El uranio No habrá vuelta atrás Mi consejo es que lo localicéis Y lo asaltéis Al llegar por la zona del norte Para desviar la atención de todos los civiles en la ciudad ¡Hostia! Vas a ir del aeropuerto Se supone, ¿vale? Vas a ir de aquí ¿Vale? Pero tiene que ir a la base Y la zona más rápida para ir a la base No es por aquí Porque todo esto es camino de tierra Lo mejor es ir por aquí Que estos caminos faltan Entonces irá por aquí seguro Le podemos tener una emboscada por aquí Y aparte está lejos de la ciudad La policía no vendrá con las pistolas o lo que sea Entonces Ruperto Y el otro coche Que no sé qué lo lleva Le haré una emboscada más o menos por aquí, ¿vale? Nosotros le seguiremos por detrás Porque no pueda tirar hacia atrás Que no sabemos lo que es No sé si es un furgón o qué cojones es Pero Le iremos por detrás Y nada Y cuando llegue hasta ahí Le metemos de balazos y punto ¿Vale? Perfecto Marca el sitio Marcado Marcado el sitio Vale, lo que tenemos que hacer es seguir al coche A ver dónde va Yo os iré diciendo, ¿vale? De momento lo vamos a esperar por aquí En algún sitio donde sea visible la salida del coche Y todo eso, ¿vale? Para ir esperándolo ya Y que no se nos escape ¿Ok? Así podemos ver las dos salidas ¿Sabes? Igualmente no se nos escape Igualmente, ¿eh? No se nos escapa Porque Mira la de la derecha Tú, Ken, ¿eh? Yo miro la de la izquierda Igualmente no se nos escapa Porque si tiene que llegar hasta ahí Donde está Roberto y los demás Tiene que pasar por ahí Por pelotas Porque si no tendría que ir Por el camino de tierra Y no creo que le convenga Por el camino de tierra Nadie quiere ir por ese camino Que es una mierda Que está llena de curvas Demasiado triste Contigo siempre estará Una parte ¿Eh? ¿No es ese coche? ¿Ken Flow? Ay, se lo estaba diciendo Con el micrófono mutuo Eres retrasado, tío Eres retrasado, Ken Flow, tío Eres retrasado, Ken Flow La madre que te parió, tío Menos mal que me he dado cuenta yo, tío ¿Dónde coño está, tío? ¿Dónde? La madre que te parió, Ken Flow Te lo juro, de verdad Eres retrasado, tío Vale, va por la autopista, eh, chicos Tranquilos No va muy rápido Es una furboneta Ok Aún estamos en la ciudad, eh ¿De qué color es? De color negro Tiene una pegatina en el lado Es como Es una furboneta normal y corriente Como si fuese de reparto Hostia, no me jodas Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Déjame Está yendo por el otro camino, eh Tienes que cambiar el piquete, eh Cambiar el piquete Ponerlo en el túnel En el túnel, directamente Ponerlo en el túnel el piquete Está yendo por el camino de tierra ¿De camino? ¿Al túnel? Sí, sí, directamente Hacerlo en el túnel el piquete Está yendo por el camino de tierra ¿Se está loco? En vez de ir por el otro Claro, porque le pillará más Por el GPS le pillará más cerca Claro, el GPS le manda por ahí De la rama Claro Igual no se conoce la ciudad Igual El GPS le habrá mandado literalmente Por el otro lado, tío Está yendo por el otro camino Así que si podéis avanzar el piquete En la rampa esa Por la rampa esa va a tener que pasar 100% seguro Bueno, espérate Espérate que no vaya a ir por el aserradero Espérate, eh Estamos justamente en la horquilla En la horquilla, eh Vale Vale, está llegando ya, eh Está llegando ya Vale Estamos a punto de girar en la horquilla, eh Ahora Lo tenéis que ver en segundos Sí Ahí, ahí, ahí Lo tienen que ver ya, sí A batirlo, a batirlo, a batirlo Qué cojones Se ha caído para abajo Qué cojones Qué cojones Rápido, rápido Hay que seguir No me jodas, amigo Qué cojones, hermano Se ha bajado el tío Sí, se bajó, se bajó Rápido, rápido No, no, estoy le cargando Disparad, disparad Lo maté Lo maté Ahí otro, ahí otro No, no, está muerto Está muerto Vale Vale, espérate, espérate, espérate ¿A quién disparáis? A ese que estaba llamando por la radio No jodas Dios Qué cojones es esto, hermano Ruperto, corre, abre esto Voy El maletero, el maletero Abre el maletero y coge todo lo que hay ahí Mételo en el coche Vale, nos dividimos Nos dividimos, Ruperto Ruperto, te vas al aeropuerto a pillar un avión, ¿vale? Tú al aeropuerto Está andando por radio el hijo de perro A la madre que lo parió Por eso te dije, remátalo Remátalo Ruperto Tengo todo Vale, te vas al aeropuerto, ¿vale, Ruperto? Voy solo, ¿no? Sí, pilla uno de esos aviones que hay en el aeropuerto De los grandes, ¿vale? En la base militar, ¿vale? Nosotros nos vamos ya al sitio de estudio Para destruir el misil, ¿ok? Vale Vamos, chicos Seguirme, seguirme rápido Vale, importante, ¿eh? Ahora concentración Aquí probablemente haya gente aquí, ¿vale? Vale Frena, 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 frena Frena, frena, frena Tranqui, tranqui Cuidado que no nos lo pinchen como la otra vez, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? No, si lo dejamos aquí nos lo van a robar Tenemos que ir pie a una moto, tío Para ir más rápido Sí Sí, porque esto pierde más velocidad que abajo No, más que nada para el de este Para la... Ahora cuando estemos aquí abajo Seguidme, ¿eh? Sí Yo me acuerdo, yo me acuerdo de dónde era el sitio ¿Me quedo yo con los coches o voy? Sí, quédate, quédate, Coco Por si acaso viene alguien ¿Tienes arma, no, tú? Sí, sí, sí Vale, vale, perfecto Tenemos que ir pie a una moto Para ir por aquí dentro, tío Hostia, no hay nadie Qué raro, tío Muy raro, ¿eh? Ten mucho cuidado, Pepe Me huele muy raro esto, tío Ok, por la puerta lila, ¿eh? Estoy contigo ¿Quédan llevar los C4s? Eh, llevo dos, sí Vale, perfecto Rápido, 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 rápido Ahí está el silo Es aquí, ya queda poco ya, eh, chicos Estamos cerca Me camino ¿Dónde va esto, tío? Vale, aquí está, ahí está Ok, ¿eh? Allá vamos Yo cubro fuera Ken Flow Bueno Importante Dime Tira C4s tú también Hostia Vale, sí Los que puedas, ¿eh? Sí, todo lo que pueda Wow, wow, wow Chaval Hostia, ¿qué suena? Eh Hostia Y... Pasa, Kevin, pasa, pasa Al E3 le das a la G, ¿vale? Vale ¿Pero qué va a hacer esto? Ahora le están dando otro acá adentro Pero es que no tiene carga esto No va a explotar No ves que el uranio es lo que necesita para que explote Claro, se lo hemos quitado Por eso es que hay que explotarlo ahora Claro, o sea, no ha llegado nunca Esto simplemente es un misil vacío Es la estructura, claro Tres, dos, uno ¿Lo tienes? Vámonos Sí, lo tengo Vamos, corre, corre, corre Rápido, rápido, chicos Muchísimo cuidado aquí ahora, ¿eh? Yo solo tengo para una ráfaga, ¿eh? Con esto, tío, tengo muy pocas balas, ¿eh? Tranquilo Tengo ahora mismo 23 balas, tú Fua Menos me ha quedado De la pipa tengo bastantes Pero de esto tengo muy pocas balas, ¿eh? Guarda tus ráfagas para el adecuado Sí, siempre guardo mi ráfaga para el adecuado Claro Pero mata rápido, eh, la UTI Ayer me pelea un poli con chaleco pesado y todo, tío Al segundo, ¿eh? Vale, ya llegamos a los coches Todos a los coches, chavales Vámonos, ¿eh? Venga, chicos, muy preocupados Cubrimos atrás, ¿eh? Vale, ¿y el coche ese que lo pilla? ¿Cope? Voy, voy, voy Tira pa'lante, tira pa'lante Vamos, ahora sí pasa ¡Eh, eh, 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 gente! La teo pa'lante, la teo pa'lante Lo trocé, lo trocé Lo trocé, lo trocé Uy, uy, uy Ay, me han balaceao' Ven por aquí, ven por aquí No, tranquilo, estoy cubierto Pero cabrón, que estás aislado ahí, tío Voy, voy, voy Muy rápido Ven rápido ¡Wow! ¡No! ¿Qué coño llevan? ¿Con esto están disparando? ¿Una machincun o qué verga era eso? Están en la entrada, ¿eh? No veo nada, amigo. No se ven, yo solo vi las balas. Solo veo las balas, ¿sí, tío? WTF. Las balas y el plomazo cuando la chispa. ¡Uf! Hay uno con un AK a la derecha, el Axus. ¿Izan? Ya sé quién eres. ¿Qué pasa? Escucha, ayer estoy hablando con tu compañero, ¿te acuerdas? Sí, lo sé. Estamos literalmente bien jodidos, ¿vale? O sea, acabamos de destruir el maldito misil de mierda, pero nos tienen rodeados, tío. Pero ¿unca habíamos quedado? ¿Cómo? ¿Quién nos tiene rodeados? Los del señor X nos tienen rodeados, estamos jodidos. Como no vengáis ya, vamos a perderlo todo. Y tenemos el rural y lo tenemos todo, tío. Mándame tu ubicación ahora mismo. Ahora te mando. Venga. ¡Ay, Dios! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡No sé cómo hacer nada! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale, vale, lo he llamado bien, ¿eh? Bueno, no sé si va a venir, espero que sí. Nos vamos a matar. Pues como no hagamos nada, nos vengan, van a entrar y nos van a balancear. Lo sé, lo sé, lo sé. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Nos vamos a ver. Tranquilo, lo tengo pillado, tengo pillado el punto. No os preocupéis. ¡Hala, hola, hola, hola! Escúchen metralletas, escúchen metralletas, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Será Lura otra vez? No creo. No creo. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Hermano, lo que… Es el Izan, es el Izan cien por cien seguro, eh. Es el Izan. Eh, pero que no corran así, no corran así. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, detrás de él, vamos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Hala, vertera! Creo que se los han cargado, eh. Se los han cargado, me parece, eh. ¡Hala! Se los han pelado, sí, sí, sí. Aún hay, aún hay, aún hay, eh. Hostia, hay uno aquí, justo aquí atrás. ¿Qué no? Uno justo aquí. Se están disparando, ¡es la policía, es la policía! ¡Es la policía! ¡Es la policía! ¡Es la poli! ¡Es la poli! Vale, vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Uy, va. Me voy a poner otra música. Vale, amigos, esto está hecho, eh. La policía son los más pesados del mundo, amigos. Los polis. Eso es verdad, eh. ¿Una ambulancia? No, es la policía. ¡Toma, Tiraco, le he pegado! ¡Toma, Tiraco, que le he pegado a ese en todo el mochón, chaval! ¡Vaya mochón! ¿Eh? Hay otro… Tienes otro a la derecha, Nexus. Otro a la derecha, eh. Hostia, no pante por algo. ¡A ella, a ella! ¡A ella! ¡Está reventando el suelo! ¡Que hay un coche de los Swatch, amigo! ¡Sí, el blindado! ¡Pero, Meja, no salgas, coño! ¡Te lo estoy diciendo, cabezón! Wow, wow, casi. Coño, están ahí los Swatch, tío. Mira, hay 400 policías ahí, hermano. Con… Metrequetas y con todo, tío. ¡Oh, oh, oh! Levantad la mano, levantad la mano, levantad las manos, eh. ¿Dónde van con los escudos de los Swatch y todo? ¡Fua! ¡Soy yo, soy yo! ¡Está, está! ¡No hay nadie dentro, no hay nadie dentro! ¡Ey, soy yo, soy yo, chicos! Buen trabajo, eh, buen trabajo. He llegado justo a tiempo, eh. Mira las armas que llevan, bro. Y ahora yo le tengo… Te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué… ¿Qué pregunta? ¿Qué puto trato era este? Te dije que me informases, no que fueses por tu puta cuenta. Ya, tienes razón, pero… Es que lo vi a tiro, lo vi a tiro. O sea… ¡Está hecho, ¿sabes? El misil está destruido. No, pero está hecho porque estamos aquí nosotros. ¿Cómo? Que está hecho porque estamos aquí nosotros. Si no, a ver cómo salís de ahí. Bueno, sí, la verdad también. Gracias, chicos. O sea, por eso digo, buen trabajo. Está bien. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo al final, ¿no? Somos… Somos colegas ahora. Lo importante es que salió bien. Eso es. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con ustedes? Yo no lo necesito para nada más, ¿no? Pero… Ya, pero teníamos un trato, ¿no? ¿Y a usted nunca le han dicho que no se fide nunca de la policía? No, 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 no. No me joda. ¡Izan! ¡Hala! Pues estoy pensando dos cosas. Os pongo a todos de rodillas y os ejecutamos aquí mismo. Pues pongo a todos de rodillas, os detengo uno a uno y os voy llevando a Federal. ¿Qué preferís? Bro. Tú, 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 a ver, tú, tú, a ver, tú. ¿Cómo lo puedo pillar de rehén, bro? ¿Cómo es para pillar de rehén? Escoltar, escoltar, escoltar. A ver… Aléjense, laxos. No sé, yo creo que… Teníamos un trato y creo que habría que cumplirlo, ¿no? O sea… ¿Cómo es para escoltar? No me sale. ¡Escoltar de la pistola! En vez de cachar, escoltar la segunda, hermano. O esposar, cualquiera de los dos. Han ido por su cuenta, sin informar a nadie… He tenido que jugar la vida de casi 18 agentes por ustedes. Ya, pero… Sí, no me asento yo. Pero tengo que sacar la pipa, ¿no? Pero es que… Sí. A ver, no… Escúchame, teníamos un trato, tío. No puedes ser así de sapo, coño. ¿Qué pasa? ¿Te sirve o no? No sé qué hacer contigo. ¡Venga, hijo de perra! Todo el mundo fuera de aquí, coño, ya. Escuchad, le voy a meter un tiro a este hijo de perra, como no… Como no solten las armas todo el mundo, ¿vale? Vamos a hacer un trato, ¿ok? Retroceder todos. ¿Qué pasa? Coño, tío, casi se me escapa, tío. Porque no sabía hacer… Calma, tío. No vamos a llegar a nada, sí. Calma. Quedito, cállese ya. Es que no era… A ver, chavales. No era la idea que pasase esto, obviamente. Calma. Siempre quieren ganar los hijos de perra de los polis. Vale, tranquila. Vale, escucha. Vale, tranquila. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Mira. ¿Qué pasa? Quiero… Quiero que me dejéis en paz, ¿vale? Nos vamos… Con los coches. Nos vamos a ir en dos coches. Ajá. Vale. Vale. Y… Y nos dais diez segundos de ventaja. Mmm… Mira, pues… Mmm… ¿Sabes qué pasa? Que estáis tardando tanto y me estáis tocando tanto los cojones. Y ahora nos vamos a dar segundos y encima no nos vamos a quitar el helicóptero. ¿Qué te parece? Pues mira, el helicóptero te lo puedes meter por el ojete, el helicóptero. Porque me da igual. Tengo el pájaro curaulando la zona ya. Este hijo de perra nos quiere pillar a este hijo de perra, tío. Sí. Te he avisado. Sí. Mejor que me soltases al principio. El helicóptero que… La libélula del pantano, ¿no? Donde están todos los sapos, ¿no? ¿Dónde está el rec? Sí, sí. ¿Dónde está el rec? Contigo está allí. Cago en la hostia. Ten. Ten a este hijo de perra. Me dejáis salir, ¿eh? No quiero historias raras, ¿eh? Van a salir. Van a salir. No se preocupen. Van a salir. Somos hombres de palabra. Sí, de palabra… De palabra sucia. De palabra sucia. Bueno, aquí estoy. Salvándoles la vida. ¿Qué le parece? Salvándoles la vida ahí del cabrón encima, ¿sabes? Por su huevo. Salvándoles la vida que no lo quiere quitar ahora, ¿sabes el cabrón? Tío, que nos querían sacrificar ahí, ¿eh? Que nos querían matar a todo, bro. Todo el mundo aquí, chicos. Venir, venir, venir. Vale. ¿Qué más? Bien, el plan es el siguiente, ¿ok? Eh… A ver. Escuchadme. Os vais a montar… ¿Vale? Os vais a montar… En estos dos coches. Entre todos, ¿ok? Vale. Yo me voy a ir en este. Una mierda. No. Una mierda no. Almejita. Vosotros, os cogéis estos dos coches, ¿ok? Y despisteis a la policía. Me quieren a mí. Vamos. Os vais al aeropuerto. Os estará Ruperto esperando ahí, con el avión, ¿ok? Os subéis al avión con él, ¿vale? Y luego, cuando yo despiste a la policía… Intentaremos… Intentaré despistarlos y… Y subirme al avión con… Con vosotros, ¿vale? Me quieren a mí, amigos. Me quieren a mí. Yo me… Yo me voy con ellos. Tranquilos. 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 Va a salir todo bien, ¿vale? Son una mierda conduciendo estos hijos de perros. No tienen ni idea de conducir. Nunca atraparán a Rayo McQueen. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Os vais a la derecha. Me van a seguir a mí. Me van a seguir a mí. Os libréis de la policía rápido, ¿vale? Yo me voy solo con este coche y los despisto, ¿vale? Os vais con Ruperto. Y cuando yo os diga… Cuando yo los despiste a ellos… Volveréis. Y me esperáis, ¿vale? Pero… Pero si no vuelvo… Recordadme como un héroe, ¿vale, chicos? Si no vuelvo… 100% seguro que quieren hacer eso. Sí. Estoy 100% seguro de eso, ¿vale? Así que tranquilos. Pillar cada uno vuestros coches. Y hacemos eso, ¿vale? Ya veremos la manera de… Dobby. Nos comunicamos por radio. A partir de ahora. Te quiero. Que lo sepa. Yo no, hijo, pero… 10-4, compañero. No… No me queda otra. Frecuencia 2. ¡Darle, darle! Lo ha hecho a la derecha. Es junto este chaval. Aunque me quite el pelo como si fuera un aspecto. Tenemos el evo nerfeao. Y el pulvo suena guau. Nos sigue la poli. Le decimos pimpantao y no nos quedamos quietos desde salida. ¿Habéis corrido ya? Los tengo aquí paraos, ¿eh? Vamos a salir allá. Me quedamos más de cien. Matamos a un malazo no te creas que somos lum5 y lo marcas desde la noche. Y no nos tachas ni con boli. Y apoli la chupa. Yo soy todo un sapon que me sapala. Mini saco, pistola y la traco. Aunque igual quiere trabucco tranqui nena, que estamos ready. Igual tiene el helicóptero, eh, creo No lo veo Uy Uff, chaval No se les da bien conducir en tierra, eh Estos Mierda, tengo el helicóptero encima, me cago en la hostia Escuchadme, no lo voy a despistar Tan fácilmente, vale, me va a costar un poquito Eh, veis al aeropuerto de los santos Vale, al aeropuerto de los santos Directamente, aparca ahí el coche Y baja la rampa Y yo me subo con el coche ahí, vale Perfecto Apenas llegan los chicos, despego Vale, yo voy a hacer tiempo por Sandy Llegamos, llegamos Vale, vale, enciende el avión Enciende el avión y dispara los santos, yo estoy en la ciudad ya Enciende el motores Joder, tengo el helicóptero pegado en el ojete, tío No me lo puedo creer, hermano Estoy esperando orden, eh, Harvey Sigue, sigue en el aire, sigue en el aire Por favor, acelera Vámonos, chaval Que me están disparando, hijos de pedazos No me lo puedo creer Que van con metralletas, what the fuck, amigo Vámonos Vámonos, comerme los huevos Vámonos ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estoy en una avioneta! ¡Ven para Sandy, ven para Sandy, rápido! Cuando estés llegando me avisas, voy a dar una vuelta, ¿vale? Por la ciudad Me está persiguiendo un helicóptero solamente ¿Qué está diciendo? Pero ¡El Cooper! ¡Era el Cooper! ¡No me lo creerá el Cooper! ¡Me ha dejado ir! ¡Era el Cooper, tío! ¡Adiós, nos vemos! ¡Ah! ¡Adiós, me lo creeré! ¡Adiós, me lo creeré! ¡Me lo creeré! ¡Me lo creeré! ¡Adiós, me lo creeré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Hola, señor Tortuga Vaya ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pónganse ahí, no se muevan ¿Cómo no? Era de esperar Que no se sienta tan fácilmente ¿Sí? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido el día, señor Tortuga? Bueno, mucho mejor que tu misil Sí Pero ya ve que yo tengo todo más o menos planeado Bueno, pero lo importante Lo importante no somos nosotros Sino Lo importante somos que Tus planes han sido frustrados, amigo mío ¿Sí? Sí, bastante además Yo veo que mis planes están bastante bien Sí, pregúntale Pregúntale al misil de tu base No hay nada que no pueda En este caso Cubrir unas cuantas vidas He adelgazado Tengo a todos los Ya veo Lo que más quieres Ahora eres el señor XS, ¿no? ¿Qué más podría pedir? ¿Qué más podrías pedir? Un misil, ¿no? No sé para qué lo querías Pero bueno, ya que estás aquí Me lo podrías decir Por curiosidad, más que nada ¿Para qué crees que puedo querer un misil, señor Tortuga? ¿Para lanzarlo? No ¿No? ¿Y qué era? A ver Tengo que darle esa bomba al mejor postor Miles de billones de dólares Para ti, ¿no? De dólares No sé qué moneda es esa Pues mira, yo ya voy de luto Ya voy de luto para tu entierro Quédame el mejor Venga ¿Sí? Sí ¿Tienes cojones? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Eh? Vengo Tú verás lo que haces Ten cuidadito Este hijo de perra Si pensé que me va a ganar El cabronazo de mierda Let's go We got that digital love Everybody getting drunk When we step in the club Got the guys moving Ladies showing us love Yo, we about to get lit Like they switching on plugs Got the prefix skanking out Next to the tugs Got the good and bad yell With the hands staying up When the baseline hits What the faces screw up And all the skeptics waiting Getting hit by the sub So what you know about Intimate skanking Save that for later Internet banking Which trick is happening Which bitch is crashing And fireball iced out Flame straight tackling One time getting savage I'm out A6M stay down So you know what I'm bout Need a system reboot To help out These dudes Every time we come through Better Here I'm almost down Like 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Copernico? Digo, eh, Fede ¿Dónde está Fede? No lo sé, ¿dónde está Fede? No lo sé ¡Ay, la turbulencia! ¡Viejo, cuidado las turbulencias, coño! ¿Cómo? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Quién crees que soy, Harry? Vaya, en cuanto has podido has corrido como una rata, eh Así que es verdad que las ratas son escurridizas, eh ¿Te ha gustado la somanta de palos? Esta noche no cenes, eh, porque... La que te he dado Tía Tengo que decirte una cosa, Harry Sí, adelante, dime Esto no acabará aquí ¿No? ¿Y dónde acabará? Estés donde estés Pienso encontrarte Pienso hacer que pagues por todo Cada una de las cosas que has hecho Sí, pues, ¿cómo lo vas a hacer cuando estás en el suelo medio muerto? ¿Tienes alguna idea o qué? Uno se recupera Ay, se recupera Tengo viejos amigos Que tienen, en este caso, otro tipo de artilugios Que pueden ayudar a que los pájaros dejen de volar ¿Cómo los pájaros dejen de volar? Suerte con tu viaje, Harry Nos vemos ¿Qué dice este cabrón? ¿Qué ha dicho? ¿Por qué le dijo? Que dice que tiene artilugios para que los pájaros dejen de volar ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No jodas! ¿Por qué? No me jodas, no me jodas, no me jodas Que tiene artilugios para que... Para que los pájaros dejen de volar ¿A qué se refiere? Que vamos en un piso ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que te ref digging Esta pues tú ¿El es emperor, tal de se refier washing Enseñó ¿De judge Beach Dez El hechazo ¿Escar ¿ spentas ¿El Gracias. Gracias.